Vamos a hacer las misiones secundarias Vale Voy a ir a por agua por cierto Ahora vuelvo ¿Sabes lo que hice? ¡Suscríbete al canal! 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 Hola Oui ¿Dónde hay que ir? ¿Llegamos directos? ¿Llegamos? ¿Hay agua? ¿Llegamos directos? ¿Llegamos directos? ¿Llegamos directos? ¿Llegamos directos? ¿Llegamos directos? Ok. Está en un puesto militar. ¿Podemos hacerlo por las buenas o por las malas? No te ha resultado fácil encontrarme. Lo cierto es que me dedico a vender seguros. Tengo una bebida que es una maravilla. ¡Ja, ja! Quiero decir... ¡Ja, ja, 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 ja! He de reconocer que tienes agallas. Darte una oportunidad. Vete y deja que otro recadero se ocupe del trabajo sucio de Galbank. De lo contrario, la cosa va a acabar muy mal para ti. Galbank nunca tirará la toalla. Lo mejor sería que las pagarás y ya. ¿Y por qué iba a hacer eso? A ver, yo te entiendo. Tú tienes tus órdenes y yo las mías. No sabes de lo que estás hablando. Tanto tú como yo podemos conseguir lo que queremos. Mira, me gustaría ayudarte, pero... No hace falta que tengamos un problema tú y yo, ¿a que no? Lo siento, pero... no puedo. ¡Basta! ¡Ya me he cansado de ti! ¡Se acabó! Bueno, pues te mato. ¿Qué le voy a hacer, tío? Yo no quería matar lo Vale 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 En la cabina Vale 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 Juntos podremos marcar la diferencia Aquí vuelve mi mejor analista Ya se ha saltado el pago de la propiedad de Dieter Y Galbank consigue otra victoria Supongo, bueno, espero que no te diera otra opción En cualquier caso, el banco está encantado con la nueva iniciativa